Si no tienen palmas, tienen voz, se pueden parar a bailar. Música Despertando conciencia por primera vez, desde hace tanto hoy logro entender. Mi mente ya no está en la oscuridad, ya es momento de innovar la piel. He decidido soltar y abrazar la felicidad. Hoy mi camino ya no es en vano, aquí y ahora lo sabrás tú también. Y corre por mi cuerpo en forma de ramas, me ilumina y se expande. Desprendo y despego. Y desde el pasivo, inhalo, mantengo. Exhalo poniendo mi mente en plenco. Conecto en las vidas. ¡Gracias! Escucha el silencio Templanza para tu alma Desapega la suci materialidad Evita el karma Y corre por mi cuerpo En forma de ramas Mi ilumina y se expande Desprendo y despego Desde el vacío Inhalo, mantengo Exhalo poniendo Mi mente atento Con acto en la espiral Hey, hey, hey 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 Hay, hay, hay Gracias.